Hola, ¿qué tal? Me llamo Flavio Omar Everardo Pérez y bueno, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información en la Universidad de las Américas, Puebla. Elegí estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información aquí en la universidad porque me llama mucho la atención el hecho de involucrarme con las computadoras y pues desde que tuve la oportunidad de tener acceso a una, nunca paré de ver qué más se podía hacer. Mi amigo David Uvalle estudiaba aquí, entonces tuve la oportunidad de venir a conocer la universidad, él me dio un recorrido, me platicaban muchas cosas interesantes del campus y de la carrera, sobre todo también en cuestiones del contenido académico. Yo tengo una gran pasión que es la música y pues me gusta mucho la carrera, combinarla con la música puesto que también la computadora sirve para, en este caso, para crear música, para poder analizar música, componer, editar. Entonces es una herramienta clave también para el sacarle provecho a otras áreas. En mi caso yo la creo todo desde distintos softwares o también la edito desde otros y puedo conectar instrumentos musicales a ella. Entonces esto enriquece más el contenido y pues bueno, hay cosas que realmente ya no se podrían hacer para la música sin una computadora. Y la otra experiencia que tengo es de que ya varios de los doctores que me dan clases o que me han impartido clases se han involucrado más en mis proyectos musicales y ya cada vez preguntan más si ya escucharon canciones de Flavio, si ya han sabido la música de Flavio. Varios de esos profesores siendo, teniéndome a mí como alumno y pues en distintas clases o cursos. Primero que nada, académicamente hablando, el plan de estudios es muy completo, o sea, de un nivel académico muy interesante, muy respetable y eso también hace que el interés crezca, el interés crezca, que haya, aparte que es una carrera que, una rama también que no tiene fin, que siempre va a estar a la vanguardia, siempre que hay que estar día con día actualizándose y pues también esto ha hecho que la carrera me haya formado con varias amistades y con personas que realmente también entienden el mismo concepto de la carrera que yo y bueno, es una carrera que siempre va a estar buscando algo más allá porque esto que la tecnología no se detiene. Los logros que he tenido como estudiante son muchos en el aspecto de que hay cosas interesantes que hacer y que desarrollar, como por ejemplo, hemos tenido la capacidad de aquí en Universidades Américas de aprender cómo programar para dispositivos móviles, el hecho de poder escribir las líneas de código y aprender un nuevo lenguaje y tener ejecuciones como estas en el aspecto de poder programar para dispositivos móviles y poder interactuar, hacer que interactúen. O sea, en el caso de poder conectar los teléfonos celulares a la vez, poder ponerle, asignar también aspectos como fecha y poder enviar mensajes incluso de dispositivo a dispositivo. También hemos tenido la habilidad de poder administrar bases de datos y poder manejar toda la información que se puede tener y el hecho de poder hacer una mejor organización de toda la información que tenemos. Y por último, pues bueno, otras de las cosas más interesantes también, hemos aprendido conceptos interesantes como para poder hacer videojuegos, primero que nada en 2D, e incluso crear edición de mapas, edición de niveles, en la cual yo puedo ir colocándose ahí y armando los niveles de la manera que yo quiera y poder jugar con diferentes aspectos que esto nos va a llevar a poder crear la lógica detrás de un videojuego y posteriormente poder también crear aplicaciones en tercera dimensión. Gracias.